Bueno, la verdad que estamos muy contentos, estamos ansiosos, porque bueno, nosotros estamos atravesando el centenario de nuestro pueblo, y bueno, cuento siempre esto, es como que la pandemia nos acorraló un poco, teníamos una serie de eventos para este año, y bueno, con las flexibilizaciones que se fueron realizando, tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad que nuestra localidad pueda concretar el cierre de este centenario con un espectáculo de esta magnitud, que digo, siempre tenemos hijos de nuestro pueblo, como es el Colorado Llanola en la parte cuartetera, Néstor Ramello en la parte folclórica, gauchesca, personajes que se han destacado en nuestra localidad a nivel provincial y a nivel nacional. Eso nos ha permitido por ahí tener algunos vínculos más aceitados para tener la posibilidad de que este festival, porque ya pasa a ser un festival, poder tener una misma noche estas bandas cuarteteras tan convocantes, así que imaginate nuestra localidad, una localidad de 1500 habitantes con una perspectiva de 8 o 10 mil personas, así que bueno, ansiosos, contentos y esperando que el día nos acompañe para poder participar todos de este gran evento. Exactamente, Daniel, bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Te saluda Joana. Bueno, queremos saber en qué parte de Pasco del pueblo se va a llevar a cabo este festival y a partir de qué horario también. Bueno, esto se va a realizar al aire libre en el campo de la Doma, como lo conocen, el predio municipal y el campo de la Doma Juan Carlos Ramello. Esto está sobre la ruta número seis, al frente de la estación de servicio CEL, o sea, un lugar adecuado y preparado con las mejores instalaciones y lo que requiere todo este tipo de eventos para que la gente se sienta cómoda, pueda participar y puede estar en un lugar no solamente jóvenes, sino también convocar a toda la familia, porque hay distintos sectores que el predio tiene, con mesas, con sillas, pueden asistir con reposera. Esto arrancaría el domingo 12 a las 18 horas a la tarde, hasta la aproximadamente cero horas, perdón, a la una de la mañana del día lunes, son más o menos siete horas de espectáculos. Y bueno, y tenemos algunos valores locales de lo que es el cuarteto, como lo es Denny Cristian Fernández, Nicolás Pajón, también nos va a acompañar en la apertura del festival en sí, Palito Sánchez, después sube Chipote, que locura, perdón, dale que va, que locura, y estaría cerrando Damián Córdoba con la conducción del Colorado Llanola. Eso sería un poco la grilla, lo que tenemos, y después todo lo que demanda en sí para este tipo de espectáculo, va a haber carpa sanitaria, ambulancia, seguridad, puertas de emergencia, bomberos, bueno, va a haber dos barras completas con distintas alternativas de lo que es comida con la bebida. O sea, tratamos de ser los mejores anfitriones para que la gente se sienta cómoda y que este no sea el último festival, sino que es el primero de muchos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, Daniel, que desde una localidad tan pequeña, como vos bien decías, pero con un corazón enorme de 1.500 habitantes, se genera este tipo de espectáculo. Imagino que toda la población se está preparando para recibir a una multitud de visitantes, hablabas de 8.000, 10.000 personas, que es lo que ustedes esperan. ¿Las entradas ya están a la venta? ¿Cómo se pueden adquirir? ¿Hay anticipadas? ¿Hay algún paquete en especial? Bueno, lo más práctico de todo esto es que puedan ingresar a la página de Instagram, Festival de la Alegría, y ahí está todo detallado y van a ver también las instalaciones del predio del campo de la Doma donde se va a realizar el espectáculo. Eso sería lo más prolijo. Y ahí están los puntos de ventas. Las entradas anticipadas se van a vender hasta el día de viernes, o sea, hasta mañana. Valen 1.500 pesos, en boletería van a valer 2.000 pesos. Bueno, nosotros, por una cuestión de organización también, la venta de anticipadas te diría que vienen muy bien, pero nos sirve también mucho eso para una cuestión de organización. Claro. De todo modo, también, a ver, hay un factor climático que estamos ahí como en esta época, en estos tiempos, como es el verano, pero estamos convencidos de que va a ser un lindo día, de que Pasco se va a vestir de fiesta, toda la región va a estar acompañándonos en el centenario. Así que ustedes también están invitados para que sean parte de este evento. Totalmente. Acá estoy viendo precisamente en el Instagram. Los puntos de venta son en Pasco, en La Laguna, también en Ticino, en Nidiazábal. Hay puntos de venta en Etruria, en Dalmacio Vélez, en Arroyo Cabral, aquí en Hernando, en Dapsa Minishop, también en Las Perdices, en Ausonia, en Ordoñez, Uzcacha, La Palestina y en Villa María, en Disquería La Terminal. Esos son los puntos de venta. Pueden ingresar al Instagram, que es el Festival de la Alegría Pasco, todo juntito. Allí se enteran las direcciones de cada uno de los lugares donde se pueden adquirir las entradas. Daniel, bueno, son 100 años de Pasco. ¿Qué te genera a vos ser el intendente del centenario de esta localidad? A ver, Nacho y Joana, nosotros somos un equipo de trabajo. Si bien hace el cuarto mandato que estamos al frente de nuestro pueblo, nuestro frente político es un frente vecinal, pertenecemos a distintas fuerzas políticas. Pero, a ver, siempre digo lo mismo, soy la cara visible de todo esto. Hay un gran equipo de trabajo, como lo vamos a tener también ese día, donde nos acompañan distintos actores para la organización de todo esto, que a veces lo que se ve es lo más lindo, pero atrás tenés un equipo de trabajo enorme y ese es el equipo de trabajo que nosotros tenemos desde el 2007 para que nuestro pueblo, no solamente en la obra pública, no solamente en la gestión que se ve, sino también como persona, como ser humano, como llegar a la parte social de cada lugar de nuestra localidad. Y bueno, a ver, haber cumplido en estos 100 años, nosotros, los fundadores seguramente lo habrán deseado por allá por 1921, bueno, haber cumplido esas expectativas que ellos tuvieron cuando fundaron este pueblo y bueno, con la mayor responsabilidad en épocas no muy fáciles para gobernar, donde la clase política tiene un descreimiento casi, te diría, total. Y bueno, nosotros en estas nuevas generaciones políticas que se vienen, tratar de llevar la mayor transparencia de todo, la mayor responsabilidad y gobernar con mucho respeto para la sociedad. Bueno, acá precisamente tenemos el próximo invitado, nos manifiesta que su bisabuelo fue uno de los fundadores de PASCO. ¿Apellido? Carlos Brogin. Carlos Brogin. Carlos Brogin. Carlos Brogin. Sí, Brogin. A ver, frente mío están los 25 intendentes que pasaron, bueno, Brogin no está, pero sí hay unos reconocimientos hechos hacia la familia, hacia la familia Brogin, pero sí, sí, es un apellido muy nombrado. Seguramente mis padres, mis abuelos deben haber tenido algún vínculo con esta gente. Le mando un fuerte abrazo a este bisnieto, sería de los que formaron parte de la fundación de PASCO. Exactamente. Daniel, ¿cómo está la población? ¿Qué gestiones estás realizando en materia de obras? Bueno, nosotros, a ver, en realidad lo que te cuento, por ser un año del centenario también y por esta pandemia que nos acorraló un poco en lo que es la gestión, tuvimos la posibilidad de desarrollar mucho frente de obra, desde pavimento natural, planes de viviendas, inauguraciones diversas como remodelación de la plaza, bueno, etcétera. Nosotros somos de un perfil de no poner mucha placa, lo digo con humildad, pero tratar de que la gente pueda ver lo que uno trabaja todos los días para nuestro pueblo. Pero siempre se están haciendo cosas, trabajamos con las instituciones, mancomunadamente. Y también entender de esto, de que somos una localidad y sobre todo en nuestra región, que es una región agrícola, ganadera, tambera, o láctea, mejor dicho, decir, la manicera, donde parece que la Argentina en nuestra región sería otra Argentina de la que vive el conglomerado de Buenos Aires o las distintas grandes ciudades. Me parece que aquí la desocupación prácticamente, no digo cero, pero estamos muy bajo de los índices que hoy se anuncian. Entonces nuestras realidades son muy distintas, como así también los desafíos son distintos para la sociedad. Pero bueno, contento, trabajando, desarrollando y creemos haber cubrido o cumplido alguna expectativa de que la gente no ha encomendado. Exactamente. Perfecto. Daniel, bueno, Pascua va para adelante entonces con distintas gestiones, también con esta gran iniciativa que van a tener ahora el próximo fin de semana, Festival de la Alegría, que alegría es lo que hace falta, ¿no? A todos salir un poquito y demás, más allá de la grilla, que es una grilla importante la que nombraste. Yo creo que Festival de la Alegría invita a ir a pesar de eso. Así que le deseamos el mayor de los éxitos y le agradecemos por esta comunicación. Joana, así va a ser. Estoy convencido de que vamos a pasar una linda tarde-noche. Así que bueno, los esperamos el domingo 12 de diciembre en Pascua. Muchas gracias. Ahí estaremos, Daniel. Un abrazo grande. Gracias a todo el equipo de trabajo que gentilmente nos han atendido y a vos en particular por este tiempo dispensado para cada mañana. Un abrazo grande. Porque sin ustedes sería muy difícil llegar a tantos datos.